¿Qué es lo que podemos ver en esta paciente? Vemos un genuvalvo, unas piernas en X asimétricas, aparentemente más del lado izquierdo que del lado derecho. Esto origina un talovalvo, es decir, una desviación del talón hacia afuera. Además, vemos que los hombros están asimétricos. El hombro izquierdo aparente estar más caído que el hombro derecho. Probablemente porque las piernas también son de diferente tamaño y es por eso que la pelvis está un poco inclinada hacia el lado izquierdo. Ahora veamos las placas panorámicas. Acá tenemos la placa panorámica de la paciente. Trazamos una línea de la mitad de la cabeza del fémur a la mitad del tobillo. Vemos que esta línea pasa por fuera de la mitad de la rodilla. Además, con esta placa también podemos ver cuánta deformidad tiene en el fémur, en la parte distal, es decir, en la parte que está cerca a la rodilla, y determinar los grados a corregir. Esto lo podemos realizar tanto en el fémur, en la tibia, y además lo hacemos en el lado contrario. En la columna hacemos la medición con los ángulos de copio. Con esto podemos determinar cuántos grados de desviación tiene y en qué vértebras está la desviación. Gracias por ver el video.